Recientemente el príncipe Louis Ducré y la princesa María anunciaron que tendrían un bebé, pero ¿exactamente quiénes son el príncipe de Monaco y su esposa? Louis-Javier Paul Ducré nació en 1992 y es hijo de la princesa Estefanía y Daniel Ducré, así como un nieto de la princesa Grace, la ex actriz estadounidense Grace Kelly, sin una hermana menor llamada Pauline. Después de terminar la secundaria, tuvo un trabajo en el departamento de deportes acuáticos en Monaco. Después fue internado para AS Monaco FC y, tras titularse, fue contratado como un reclutador internacional. Desde el 2016 también es cogerente de la compañía Monadeco junto con su padre. En el 2009 fue promovido asistente del vicepresidente del club Badim Basilev. Su esposa es Marie-Hosie Melier, quien conoció en un club nocturno en Canes en el 2011 y después descubrieron que iban al mismo centro universitario. Marie se graduó con un título en Administración de Negocios de la Universidad de Western Carolina. Actualmente tiene una carrera como coordinadora de eventos en un hospitalario lujoso. La pareja se casó en febrero del 2018. Gracias, su artista. Actualmente tiene una carrera como coordinador de educes y rector. Actualmente tiene una carrera como coordinadora de eventos en un hospitalario lujoso, pero no le representa muchas muchas montañas en самой de la Unidos. Actualmente tiene la carrera como coordinadora de fa Asia